Voy a pensar en mis referencias a la hora de encarar esta ilustración y al pensar en ciencia ficción distópica pienso en Mad Max, Fury Road y las Mad Max de los 80 que muestran un tipo de ciencia ficción que tiene muchos elementos de steampunk, cyberpunk y también hasta fantasía heroica mezclados en una misma fórmula. Como así también pienso en Neil Blomkamp, director de Chappie, Distrito 9, que también tiene esta cuestión de ciencia ficción sucia, que está dentro del universo en el cual se busca definir esta imagen. No una ciencia ficción, no un futuro limpio, sino algo más lleno de herrumbre, cables mal ubicados y pobreza. Quizás una primera referencia para esto podría ser la primera escena de Terminator 1, donde se ve un futuro distópico dominado por máquinas y estas ruinas en medio de la niebla, junto con esos robots pisando cráneos humanos. Marcaron una forma de ver el futuro que también fue representada en Blade Runner, la primera, o en sagas como Matrix. Otro artista que voy a tener en cuenta a la hora de trabajar es Sergei Kolesov, un artista ruso, en el cual aquí estamos viendo una imagen. De este artista me interesa el tratamiento pictórico de su imagen, cómo se notan pinceladas. Uno ve esta imagen y nota que está hecha a mano, eso me interesa. Darle un toque analógico al resultado, a lo creado digitalmente. Otra de las referencias a la hora de trabajar esta imagen es Odd Nerdrum, un artista cuyas obras son bastante surrealistas y en los que el entorno, el paisaje, ayuda a definir la psicología de los personajes y de plantear una especie de futuro que a la vez tiene elementos del pasado y elementos oníricos que tienen sus bases tanto en la pintura barroca como en la ciencia ficción más contemporánea. Es importante definir dentro de todo el abanico de posibilidades del concept art cuáles son las estéticas, las corrientes estéticas que pueden ser acordes con nuestro proceso particular, con nuestra búsqueda personal y con las necesidades del cliente a la vez. entonces esta es una serie de decisiones que uno tiene que tomar para enfocarse y ser asertivo en lo que uno esté buscando. Esto es importante a la hora de definir los límites dentro de la producción de tal o cual producto y nos ayuda a nosotros a ubicarnos y al cliente a comunicarse con nosotros. En este caso dentro de todas las posibilidades del concept art vamos a cubrir un proceso que va a intentar ser una especie de comunicación directa entre cerebro y mano, que va a ir directamente del boceto original a la terminación de una imagen por medio de una serie de asociaciones libres. Para este proceso uso como inspiración directa a nivel artístico a Sergei Kolesov, cuyos procesos muy generosamente él graba online y uno puede ver como parten a veces de una mancha abstracta que después toma la forma de una sirena y que se genera a partir de una serie de pruebas y errores y que terminan conformando una escena puntual. Gracias. 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 Gracias.